Hijo mío Hijo mío Si tú me eres fiel Te bendeciré Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Si tú me eres fiel Si oyes hoy mi voz Estaré siempre contigo Tendrás mi bendición Por lo mío serás tú No te dejaré, no lo haré Contigo siempre estaré Si escuchas mis palabras Y las pones por ahora Te bendeciré Te bendeciré Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Si tú me eres fiel Te bendeciré Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Si tú me eres fiel Te bendeciré Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Si tú me eres fiel Te bendeciré Te bendeciré No lo dudes, yo lo haré Esta es mi promesa Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Si tú me eres fiel Te bendeciré Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Si tú me eres fiel Te bendeciré Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Esta es mi promesa para ti, tu descendencia Gracias por ver el video